1, 2, 3 y el cuerpo entero y el cuerpo entero y el cuerpo entero y el cuerpo entero dame manises, niño dame manises porque se me acabaron los que me diste lo que me diste, lo que me diste, lo que me diste, al pasar por el correo, mire si había cartas de una morena que me escribía, que me escribía, que me escribía. Que me escribía, señores tocadores, pongan cuidado, porque las seguidillas se han terminado, y estas son ellas, estas son las araconas de mi tierra, y estas son las araconas, baila con ellas, y baila con ellas, y baila con ellas, a la torre más alta se sube el viento, pero más alto sube mi pensamiento, mi pensamiento, mi pensamiento, me la sabes que vuelan, me gusta el guirre, porque tiene la pluma, con que se escribe, con que se escribe, con que se escribe, con que se escribe, dicen que no se usa la despedida, dicen que no se usa, y ahí va la mía, y ahí va la mía.